La brevedad general siempre es la brevedad. La brevedad general siempre es la brevedad. La brevedad general siempre es la brevedad general siempre es la brevedad. Tiene tres minutos joven. Tal vez le parezca poco tiempo, pero cuando se tiene algo que comunicar, tres minutos son suficientes. Yo trataré de hacerlo. Como pueden ver, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra que tardó mucho en concluir y de una familia humilde que me dio lo mejor que se le puede dar a alguien. Lo mejor que pueden hallar en mí viene de ahí. En el camino, siempre azaroso, fui encontrando las razones para seguir adelante. Y con el impulso de los sueños, de a poco, llegué hasta aquí. Soy una persona que se alegra mucho de la vida. Una persona que se siente querida, se siente respetada, a la que le gusta el oficio al que dedicó la vida, que es escribir canciones y cantarlas. Escribir me sirvió para expresarme, pero también para comunicarme con los demás. Y, a fin de cuentas, también para ganarme la vida. Mi escritura, lo que soy capaz de contar, viene sencillamente de la observación. Viene de la aplicación de los sentidos, de escuchar. Viene de oír, viene de ver, viene de sentir, viene de tocar. Soy persona partidaria de las vidas propias y ajenas. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita de otros hombres, pero más allá de la tribu. Por tanto, creo en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, en el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, en la justicia y en la democracia. Valores que o van de la mano o que no van. Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo y con el tiempo que me tocó vivir recientemente. Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades, sino anánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río. Cuando llegará el tiempo de vendimiar los sueños, me pregunto de mala gana, al ver a los amigos partir antes de cosechar los sueños. Me gustaría dejar un buen recuerdo en los demás cuando desaparezca y espero no haber llegado hasta hoy sin ser un hombre agradecido con la vida y con mis semejantes. Pero por si acaso, desde aquí quiero agradecer a los que han compartido el camino conmigo y me han estimulado y ayudado a recorrerlo. Y ahora, sobre todo, quiero agradecer a mi mujer, a mi compañera en la vida, a la persona que ha sido tan generosa como para dejarme compartir su vida. Agradecer a mis padres, a mis hijos y a mis nietos, que son mi mayor orgullo. Y, vamos, no agradecer al jurado que me ha permitido llegar hasta aquí para contar estas cosas. Nada más. Gracias a todos los que a lo largo de casi 60 años han hecho suyas mis canciones y a todos los que desde los cuatro bultos cardinales se alegran de que yo me encuentre aquí formando parte con una rotunda lista de galardonados con este premio. Pero, como les dije, a mí me gusta cantar y escribir canciones si no encuentro otra manera de darles sentidas gracias que cantando a la canción. ¡Aplausos!